haremos una granja tanto de calabazas como de sandías ahora si tú quieres hacerla solamente de calabaza puedes hacerla o solamente de sandía también puedes hacerla bien con nuestro bloque preferido haremos esto 1 2 3 y 4 y contando desde éste haremos 2 3 4 5 6 y 7 y aquí de nuevo 4 1 2 3 y 4 quiero recalcar que esta granja tú la puedes hacer partiendo desde aquí hasta el infinito y más allá hacia ese lugar o hacia el otro o lo que sea puedes hacerlo también hacia arriba pero yo simplemente lo voy a hacer así pequeñita para que puedas ver cómo se hace y después tú puedes replicar las veces que quieras hacia el lado de acuerdo bien una vez que tenemos esto así vamos a buscar justo en el medio vamos a colocar un bloque y aquí adelante vamos a colocar hierba o tierra también sirve bien sacamos este aquí y le chantamos el agua perfecto ahora justo al lado del agua vamos a colocar observadores de acuerdo un observador ahí y otro observador aquí al lado de los observadores vamos a colocar pistones normales un pistón ahí un pistón acá y otro por aquí bien ahora vamos a hacer la redstone por detrás que es realmente muy fácil de hacer simplemente necesitamos colocar bloques detrás de los observadores así y polvetes de redstone en los bloques que quedan en los bloques restantes bien vamos a probar si funciona o no maravilloso funciona aquí perfecto bien lo que tendríamos que hacer ahora es venir con nuestra asada y todo este lugar de aquí colocarlo en bloque de tierra cultivada cultivable y aquí ya le podemos cantar tiene que tenemos que colocarla justo donde están los observers por ejemplo aquí yo voy a colocar calabaza y aquí yo voy a colocar melón de acuerdo bien ahora vamos a hacer el sistema de recolección en este bloque aquí rompemos este y este y colocamos un cofre doble de acuerdo aquí en la orilla vamos a romper esto por aquí y vamos a colocar hoppers también podríamos simplemente colocar un solo hoppers y colocar una corriente de agua si es que no queremos gastar muchos materiales ahora si tenemos lo necesario pues simplemente lo hacemos así ya por aquí subimos dos bloques más un total de tres sería un dos y tres y por aquí también subimos dos bloques más cerramos para que nuestras calabazas y nuestras sandías no salgan corriendo y por acá vamos a colocar lucecitas para poder verlo de noche perfecto y en el techo podríamos colocar un bloque normal o también vamos a colocar slabs en este caso para que se vea muy bien desde afuera bien la granja ya estaría más que completada más que terminada aquí atrás si tú quieres le podrías colocar bloques así podría seguir con él con el diseño para que no se vea la redstone por detrás lo tapas bien todo tapa y todo así y le colocas más slabs arriba para que no se note que hay redstone detrás y ya estaría solamente quedaría esperar a que saliera a bueno también estos bloques de aquí tienen que ser de tierra si no son de tierra no te van a salir nada así que bloques de tierrita y a esperar pero no ya empezó a salir la calabaza vamos a ver si sale alguna otra cosita también una sandía quizás otra calabaza vieron ahí salió una sandía también delante habían salido sandías pero salieron tan rápidos que no lo habíamos visto bien ya estaría más que listo nuestra ganejita tanto de calabazas como de sandías bien para hacer esta granja de vacas muy pero que muy fácil vamos a necesitar los siguientes materiales un cofre un hopper un par de bloques de los que tú quieras un par de escaleras también de las que tú quieras una valla vacas y agua y también necesitaremos trigo ahora que me acuerdo trigo perfecto lo que vamos a hacer será un agujero o sea dos agujeros realmente colocaríamos un cofre detrás del cofre un hopper de acuerdo aquí arriba del cofre vamos a colocar una escalera de esta forma para poder acceder al cofre ven que queda un huequecillo por aquí perfecto ahora rodeamos la tolva aquí y le colocamos escaleras de esta manera va a quedar como una cápsula dentro genial y aquí mira le puedes colocar escaleras a este lado y a este otro queda como una pirámide y además nos va a hacer de mucha ayuda para meter a las vacas dentro tenemos que meter a las vacas acá adentro hay dos formas de introducir a las vacas la primera que la más sencilla obviamente es abrir agarrar a la vaca con una cuerda cierto sacarla no tú no tú te quedas ahí adentro bueno no importa después trataremos contigo agarramos una con una cuerda cierto y venimos por aquí y como nos va a seguir sí o sí subiría por aquí ella eso es y caería justamente y lo otro sería con el trigo simplemente nos pondremos el trigo en la mano y haríamos que la vaca nos siguiera por ejemplo por aquí eso es es un poco más complejo porque la vaca suele hacer cosas raras pero también se puede decir que no tienen la cuerda la tendríamos por aquí y luego la empujaríamos y ya está es una vaca gorda no cae dentro con este último método tendríamos que ser muy paciente para hacer que la que la vaca caiga dentro ahí cayó dentro perfecto ahora le colocaríamos una valla acá arriba para que no escapen y abajo agua es muy importante colocarle el agua porque así digamos como que se separan las vacas son independientes una de la otra y así las podemos alimentar de acuerdo si no están con el agua es difícil alimentarlas porque van a estar muchísimas cerca muchísimas unas al lado de la otra una vez que hayamos reproducción las vacas suficientes cuando hayan 24 vacas adultas aquí y tú les des de comer al añadirse una vaca más pequeña las grandes empezarán a sofocarse de acuerdo mira si la alimentamos vamos a ver cómo empiezan a morirse las vagas ahí murió una vaca empiezan a morir por sofocamiento lo que se traduce en carne de calidad y cuero de calidad también vieron ahí están muriendo las vacas sofocadas que a las pequeñas habría esperar que las pequeñas crecieran volverla alimentar y así sería un círculo vicioso hasta el infinito y más allá es una granja que está muy buena sobre todo para empezar no te la da cocinada pero sí te da el cuero que sirve para el tema de las librerías genial vamos a construir una granja de berries de estas berries de aquí sweet berries o vallas dulces desconozco si realmente estas se llaman así en español o no pero vamos a hacer una granja de berries lo primero que necesitamos es hacer un orificio de 7 bloques o sea 1 2 3 4 5 6 y 7 y vamos a irnos 3 bloques de profundidad el que ya rompimos 1 2 y 3 y hacemos lo mismo con todos estos otros bloques genial perfecto ahora buscamos justo el medio y hacemos exactamente lo mismo rompemos tres bloques por aquí y tres bloques por acá muy bien colocamos un cofre seguido de un hopper y otro hopper bien aquí colocamos bloques de construcción del que a ti más te guste y colocamos power de rails raíles con potencia con poder una antorcha de redstone por aquí y otro power de rail bien ahora vamos a colocar un minecraft un minecraft no un minecart con hopper minecart con hopper y lo empujamos ya esto va a estar haciendo que se mueva constantemente hasta el infinito y más allá nunca para de moverse ahora lo que tenemos que hacer es colocar pod sol por aquí colocamos pod sol en todo el agujero de siete bloques que hicimos esto vamos a rellenarlo aquí y donde está el cofre vamos a colocar una trapdoor para nosotros poder acceder a la ferris es cierto bien ahora vamos a hacer una muralla por aquí de cristal para poder mirar nuestras berries ahora si no quieres mirarlas pues los tapas con el bloque que sea y pues ya estábamos todo esto por aquí vamos a necesitar a un amigo zorrito ya de acuerdo vamos a tener que traer un zorro por aquí porque el zorro se va a encargar de sacar las berries automáticamente por nosotros nosotros plantaríamos las berries ahí estaría el zorrito podrías tenerlo muy fácil con una con una cuerda lo traes por aquí lo sube es muy fácil un poquito más de luminosidad aquí en las esquinas le vamos colocando pilares de esta forma con un bloque de construcción el que ti más te guste voy a colocarle también escaleras de esta forma aunque a súper bien la verdad ese no pero esto de aquí si le voy a colocar alrededor por todos lados escaleras así como da vueltas que me gustan bastante ya bastante bastante bien vamos a estar dándole a los últimos toques finales algo de luminosidad por aquí en la noche para que se vea bien también por este lado y por el otro porque tiene dos lugares para verlos para siempre estar mirando nuestro zorrito bien entonces en cuanto esto crezca el zorro va a comérselo digamos lo va a arrancar de la planta va a caer por aquí y quedará en nuestro cofre vieron están creciendo las vallas ya y el zorro la empieza a sacar la empieza a sacar una a una con tranquilidad con paciencia pero ahí la va sacando vendríamos por aquí y aquí iría cayendo todo lo que el zorro va sacando ahorita toca la granja de bambú y la verdad es que es muy pero que muy fácil y también es muy parecida a la que hicimos de las vallas dulces bien necesitamos hacer un agujero de 7 bloques 1 2 3 4 5 6 y 7 bien ahora vamos a buscar el medio o sea 1 2 3 aquí estaría el medio vamos a romper dos bloques hacia adelante y ahora dos hacia abajo 1 2 1 2 1 2 vamos a sacar toda la tierra que hay por aquí porque vamos a necesitar este espacio disponible para hacer la granjita bien con un cofre lo colocaríamos aquí de acuerdo le vamos a chantar un hopper detrás otro hopper y le vamos a colocar bloques por aquí de esta manera bien ahora tenemos que poner los raíles povereados o sea los raíles energéticos aquí rompemos este bloquecillo de aquí y le mandamos una antorcha de redstone otro rail povereado y ahora tendremos que poner un minecart con hopper y viene una de las partes más graciosas de todas que es cuando tú lo empujas y ahora el minecart empieza a moverse hasta hasta la muerte realmente porque no no se va a detener jamás jamás ante los jamases esto para el sistema de almacenamiento bien esto ya lo habríamos terminado así que podríamos taparlo absolutamente todo por aquí dejando un espacio para colocar una trapdoor y poder acceder a los bambús perfecto ahora vendríamos para acá aquí y plantaríamos nuestros bambús están creciendo muy rápido porque porque uso hacks pero bueno ahora acá atrás colocamos el bloque que a ti más te guste de acuerdo colocamos el bloque por ahí ponemos pistones por acá atrás pistones normales no pegajosos no son necesarios realmente y acá arriba colocamos observadores pero mirando hacia el otro lado o sea mirando hacia la caña de azúcar con la carita con su carita de palo hacia la caña de azúcar bien acá atrás vamos a colocar bloques y redstone entonces cada vez que crezca un bambú hasta aquí más o menos se va a activar a mí me están creciendo muy rápido pero porque tengo lo tengo en crecimiento y ver rápido ustedes no le van a crecer así tan rápido lamentablemente bien ahora vamos a empezar con la decoración porque no puede ser una buena granja si no tiene una hermosa decoración vamos a colocar me gusta combinar la madera oscura con los bloques de ladrillos me gusta muchísimo bien haríamos eso por ahí esto por acá y rellenamos esta parte de acá arriba también la de acá adelante eso es y ahora ya le colocaríamos cristal en todos lados con esto haríamos que los bambús no salgan disparados y que hay una recolección completa o sea que tiene cero pérdida la granja cero pérdida no se pierda absolutamente nada de bambú bien por último le colocamos acá arriba algo de luz para verlo de noche y se ve muy guapo y si queremos podemos colocarle trapdoors acá arriba para tapar la luminosidad y ya estaría simplemente habría que ponerse aquí y a esperar que creciera el bambú ven cada vez que crezca uno de tres bloques se va a salir todo y el minecart pasaría y recogería absolutamente toda la mandanga vamos a revisar la mandanga aquí tenemos el cofre ya bastante lleno de mandanga ahora toca lo que vendría a ser una granjita de madera no va a ser automática pero si va a ser digamos lo bastante compacta y nos va a dar muchísima madera realmente bien lo que necesitamos son un par de saplings en este caso tienen que ser de abeto o spruce y lo vamos a ir colocando de esta forma en un radio de 6 x 6 o sea 1 2 3 4 5 y 6 y ahora hacia abajo 2 3 4 5 y 6 bien y ahora lo vamos a tapar todo todo y tosín de acuerdo lo vamos a rellenar todo y con bone meal que si no tienes bone meal te voy a estar dejando un vídeo aquí de una granjita de huesos para que vayas y te la hagas y consigas bone meal que también es muy necesario vendríamos nos dirigiríamos hacia el norte y vamos a empezar con la esquina de aquí a colocar el bone meal mira graciosamente si tú empiezas por otro lado digamos que no es tan efectivo así que siempre empiecen por la esquina de aquí es súper eficaz para colocar en bone meal realmente no vamos a utilizar muy poco para crear estos árboles ya te digo si empiezas por otro no va a ser tan efectivo así que aquí estamos hasta ahorrando polvo de hueso bien una vez que tenemos esta masa gigantesca de madera la podemos hacer más grande si tú quieres pero yo creo que esto es un buen árbol aparte queda bastante épico bien nos vamos a venir justo al borde por aquí quizás vamos a empezar a colocar scaffoldings de acuerdo cuántas no lo sé hasta que llegamos más o menos arriba del árbol bien ahora vamos a subiríamos nosotros por aquí cierto hasta el máximo del árbol llegamos justo además vendríamos por aquí nos colocaríamos en survival y empezaríamos lo que es la tala del árbol al principio quedan como unos spikes como unas puntas aquí pero un poco más abajo ya queda toda la zona lo bastante plana para para picarla ya hemos despejado un poco las hojas y ya nos queda esta base compacta de 6 x 6 de madera y simplemente tenemos que empezar a picarla y lo bueno es que está digamos puedes picarla todo en conjunto porque por ejemplo si fuese a un bosque tendrías un árbol aquí otro ya otro por ahí otro por allá y tendrías que estar constantemente rompiéndolo bajándote o va yendo hacia el otro lugar subiéndote así todo el rato en cambio aquí ya podemos empezar a picar madera tranquilamente tranquilamente